Cerrando ya la semana de la pasión y resurrección, mucho se ha hablado de la sábana santa de Jesucristo y poco de la nuestra. La Samanta, ¡buy, quién ha hecho esto! ¡Pillar al cielo con ella! Bueno, Raúl, ¡buy, uy, uy! Samanta santa con ella. Es que además se ha juntado manta y sábana y se ha hecho... Raúl está también, acaba de volver de vacaciones. Si nos ha preguntado... Es un lunes de resurre... De resurre... Si nos ha preguntado el agua y el vino de Jesús, dice, ¿eso era de ese o digo, no, de Joselito era? Bueno, ¿de quién nos vas a hablar hoy, Samanta? Venga, yo os voy a presentar la Santísima Trinidad Pirata. ¡Ay, qué bien! Muy apropiado, ¿eh? Sí, sí, sí. Para esas fechas. Bueno, son los huecos... Los huecos, los suecos... Bueno, los huecos, no los huecos. Estabas hablando de la cúpula de la gúrtelo, ¿cómo va? De cúpular con un sueco, por eso a pensar en huecos. Bueno, en realidad son Gottfried, Frederick y Peter. ¡Joder, claro! Venga, que sabéis quién son. Fueron los creadores de The Pirate Bay. The Pirate Bay. ¿Cómo se dice? Sí, sí, de Pirate Bay. The Pirate Bay, The Pirate Bay, The Pirate Bay, lo que se diga. ¡Ay, Pink Floyd, ay, Pirate Bay! ¡Ay, tú, Pirate Bay! Exacto. Bueno, esta es la web más grande del mundo de intercambio de archivos peer-to-peer. ¿Vale? Peer-to-peer. Sí, no, eso sí, eso sí, lo sé. Eso sí que lo sabes, ¿no? Bueno, los que usáis Torrents sabéis perfectamente de qué se trata y para los que no... Que es casi nadie, ¿verdad? No, nadie, no. Estamos en Radio Baugan, yo me perdí hace un rato largo, ¿ya qué es esto? Bueno, alguno habrá por ahí despistadillo que nos habra lo que es de Pirate Bay. Iñaki, tú háblale, Iñaki. Iñaki, tú no sabías. Pero en inglés no me hables. Pues nada, vaya pirata. Si tú miras a los ojos a Iñaki muy fijo, se ve mordor. Sí. Ni eso, se ve un agujero negro así. Mucho miedo. Bueno, pues ya sabéis, la web está donde uno se puede descargar gratis, todo lo ha habido y por haber, pues eso, el Pirate Bay. Bueno, en 2009, justamente por eso, porque se podía descargar uno lo que quisiera, las principales majors de Hollywood presentaron una demanda millonaria. La que vais a oír es la abogada de la industria del cine. Dice, demandamos compensaciones de 13 millones de dólares, una cifra que puede parecer increíblemente alta, pero para que os hagáis una idea de la magnitud del caso, esta cifra solo se refiere a cinco películas durante seis meses. Lo decía en sueco y por eso lo decía tan raro. Pues imagínate, 13 millones de dólares solo eran la reclamación sobre cinco únicas obras, a saber, La Pantera Rosa, Siriana, Harry Potter, Prison Break y Walk the Line. ¿Esta cuál es? Walk the Line, sí, hombre. Esta era la de Johnny Cash. Ah, no, esa no. ¡Cállate, John G! Pues nada, con 25 millones de usuarios de Pirate Bay se convierte en el objetivo número uno de la industria del copyright. De esta forma sientan en el banquillo a los responsables de la web en un juicio de gran repercusión mediática, como no. A pesar de ello, uno de los acusados no asistió al inicio del proceso. Su compañero Peter hablaba así en la corte judicial. Eh, ve, te mames. También es sueco, ¿eh? No sabemos dónde está Friedrich. Se supone que tendría que estar aquí, pero lo más probable es que esté en casa con resaca. ¿Esta era la aplicación al juez? Hubiera estado bien decir, es que está bajándose una cosa. Ya, claro. Pero cuando acabe de bajar ya viene. Pues espérate, porque resulta que a esa hora Friedrich estaba de camino al aeropuerto con un billete bajo el brazo dirección a Kuala Lumpur. Mira. Y según cuenta Peter, cuando lo tenía todo a favor para oír, surge un problemilla. Su plan final era ir a casa de su novia en Laos sin importarle un pimiento todo lo que pasara. Pero de pronto me mandó un mensaje que decía, creo que ha sido el servicio de seguridad. El avión está roto. Ok, pero ¿dónde estás ahora? Le dije. Volviendo al hotel, me respondió. Así que, ah, había tejemaneje ahí, no había. Bueno, casualidad de la vida, se tenía que escapar y no pudo por el avión. El juicio contra Pirate Day se alargó varios meses y tuvo algunas anécdotas curiosas. Sirvió, por ejemplo, para dar a conocer cuál fue su germen. El germen de Pirate Day fue una página web llamada Los Soldados Más Tontos de América. Ay, me ha de curioso. ¿Hay un ranking? Se ve que sí, se ve que sí. Pues que está complicado, ¿eh? Espérate, porque es que el sitio que había creado Gottfried, uno de esta terna sueca, era uno en el que los usuarios podían votar qué soldado norteamericano había muerto de la forma más ridícula en la guerra de Irak. Muy bien. Podías puntuar del 1 al 10 las muertes de los soldados americanos en la primera guerra de Irak. Podías votar lo estúpidas que eran cada una de sus muertes. Obviamente al gobierno estadounidense no le gustó esta web. No, ¿por qué? No sé. De verdad, que pongo sentido del humor. Vaya a ser el pueblo. Ellos iban a ser amigos, ¿eh? Los suecos. Ya ves. La Casa Blanca efectivamente movió los hilos y consiguió que se cerrara los soldados más tontos de América. Así que Gottfried y sus compinches decidieron dedicar ese ancho de banda sobrante a una nueva web de intercambio de archivos que llamarían The Pirate Bay. Ojalá, podría haber llamado así. Gottfried y sus compinches punto com. Aprovechando el bancho de banda. El bancho de banda. El bancho de ancha de banda. El bancho. Bueno. Un aplauso para Manuel Fraga, amigo. Hablando de muertes, ¿no? Yo no he dicho nada. Sí, pero están llamando ahora que van a cerrar también esto. Amigo, ay madre. Venga, pues vamos a contar más anécdotas del juicio. Gottfried declaró a la prensa que la principal estrategia contra ellos por parte del fiscal era mentir todo lo posible y de la manera más aburrida posible. Está bien, mentir y lentamente y a dormir. Bueno. Total, que con una estrategia tan aburrida, decía él, te acabas durmiendo y ya no puedes defenderte. Tan aburrido se le veía en el juicio que uno de sus compañeros le preguntó. Oye, no estarás trasteando en Pirate Day mientras estamos en la corte judicial, ¿no? Y Gottfried contesta, mira, el disco pirateado de Depeche Mode que tengo en mi portátil es muchísimo más divertido. Así se lo tomaban ellos el juicio. Estaban bajándose música mientras les juzgaban por descargas eléctricas. Eso es, por pirateo, efectivamente. Qué huevos suecos. Yo creo que sí, incluso en el juzgado andaban haciendo el pirata, ¿eh? ¿Cómo son estos? ¿Cómo son los piratas? Ay, al abordaje. ¿A raíz? Por meter un poquito más en el huevo. A raíz de este juicio, algunas organizaciones recibieron un espaldarazo definitivo, como el Partido Pirata o el movimiento Copy Me, que viene del inglés Copy Me. Coincide, claro. No, no, pero está muy bien que se lo haya dicho a Iñaki directamente. Pero además está escrito, lo he visto aquí, digo, Copy Me va a ser... Para el que no sepa lo que es Iñaki, ahí estamos, Copy Me en castellano. Este movimiento apuesta por la reproducción masiva de obras. Reproducción. Ay, masiva, sobre todo masiva, ¿eh? Iñaki se lo ha puesto por la reproducción masiva. La reproducción. En general. Ahí, bien. Bueno, consideren que la copia de obras solo puede tener efectos positivos, ya que de este modo la cultura circula libremente y llega a todas partes. Pero el juez del caso Pirate Bay no pensó lo mismo y condenó a Gottfried, Frederick y Peter, aunque solamente por llamarse así, pues ya tenían que ser condenados. Pero bueno, el caso es que los condenó... Y ya suena sospechoso. Sí. Ya tienen nombres sospechosos ya. Gottfried, Frederick y Peter... Para cárcel, mira, mucho caso. Un año de cárcel para cada uno y a compensar a las majors con nada más y nada menos que cuatro millones y medio de dólares. All right. A pesar del varapado, Peter analizaba así el problema. Si esto fuera una película, ahora es cuando los buenos encontrarían el primer problema. Cada The Kid se metía en problemas al principio de la peli, le daban unas cuantas palizas. Y nosotros acabamos de recibir también una paliza. Pero al final, y eso lo hemos aprendido precisamente gracias a Hollywood, los buenos siempre acabamos ganando. No sé si se bajó la buena peli o la mala, no sé. Es una forma de verlo. Es una forma de verlo. Pues sí. Pero si tenían cuatro millones de dólares para pagar, es que algo de pasta habían hecho, ¿no? No sé yo si los tenían, pero bueno. Bueno, el caso tuvo algunos golpes escondidos más, que se pueden ver en el documental de Pirate Bay, Away from Keyboard, que esto se vería como... Es de teclado, ¿no? Sí. Sí. Lejos. ¡Cállate! Yo si lo digo muy convencido, la gente se lo cree. Pero fíjate las cosas que pasaron. Se descubrió que el juez encargado del caso estaba vinculado a las asociaciones antipiratería. Amigo. Por ello el juicio tuvo que repetirse. Ahí estamos. Y el juez fue apartado. También se descubrió que uno de los policías encargados de la investigación acabó siendo contratado por la Warner Bros. Y cobrando 120.000 dólares anuales. Más allá... No está mal. Sí, 120.000... Pasa a decir que el que los llevaba a juicio conduciendo era The Page Mod. Era el grupo. Ya están todos ahí metidos. Pues sí. Total, que más allá de esos conflictos de intereses, la apelación por parte de Godfrey, Frederick y Peter, no prosperó y la pena de cárcel se mantuvo. Frederick se fue a Laos, eso sí, donde se casó con su novia y donde llevó unos cuantos años a la Bartola según sus propias palabras. El plazo de ejecución de la sentencia es de 5 años y no pueden dictar una orden de arresto internacional. Así que me puedo quedar en Laos masturbándome durante 5 años y así pienso hacerlo. Pues oye, no es mal plan. Claro que sí. Hombre 5 años. Sí, se gasta. Hombre, para no respirar. No, no se gasta. No te gasta, me lo sabes, noña. Hombre de masturbación. ¿Cuántos años tienes? Yo 35. Pues eso lleva. Pues eso lleva. Sí. 35 y aún está hidratado. Ahora estoy a tope. Pues nada, Frederick está en Laos con la gallola que decía aquel. Peter se mantuvo en Suecia, donde actualmente espera la ejecución de su sentencia. No corrió la misma suerte Gottfried, que fue acusado de delitos adicionales. Y tras permanecer como fugitivo en Camboya, fue detenido y deportado a Suecia, donde cumple pena de cárcel. Pero a pesar de las tres condenas, The Pirate Bay se mantuvo en línea y desde entonces ha ido mutando, transformándose y cambiando de localización para escabullirse de las leyes antipiratería. ¿Y el documental se llama? Ay, Away from the Keepboard. ¿Cómo era eso? The Pirate Bay, Away from the Keepboard. Pues ya sabéis, si queréis verlo, hacedlo. Lo podéis descargar en The Pirate Bay. Aunque a lo mejor luego os denuncian los piratas, ¿eh? Bueno, este es el pez que se muerde en la Camboya. ¡Hasta luego, Samantha! No te pierdas.